El asambleísta Esteban Bernal planteó que el Consejo de Administración Legislativa indague la visita de Sofía Espín a la procesada en el caso Valda. La legisladora aludida calificó la situación de un show político y amenazó con interponer acciones legales. Asambleístas correístas son los que respaldan a Sofía Espín sobre quien desde la semana pasada caen señalamientos de sectores de oposición por haber visitado en prisión a Diana F., procesada en el caso Valda. Por lo que Esteban Bernal en la sesión de pleno de este martes presentó para el debate una propuesta de resolución para pedir explicaciones del hecho a las autoridades gubernamentales encargadas de la custodia de las cárceles, requerir que la justicia ordinaria actúe por una posible intromisión en el proceso judicial que involucra al expresidente Rafael Correa y plantear que el pleno de la Asamblea exhorte al Consejo de Administración Legislativa arrancar una investigación contra la legisladora. Y que como Asamblea Nacional logremos darle una respuesta al país que está ávido de requerir aquello. Aténganse a las consecuencias legales, señor asambleísta. Rechazo las mentiras y el show político. La resolución no pudo votarse porque la sesión plenaria fue suspendida para retomarla la mañana del jueves. Pero en tanto varios asambleístas con sus criterios evidencian cuál será su voto. Quien nada debe, nada teme. Y hoy más que nunca la Asamblea necesita transparencia. Que el Secretario Nacional de la Política diga que un asambleísta vulneró y violó todos los controles de seguridad de un centro de reclusión es un absurdo. Lo grave del asunto es la denuncia de la defensa técnica de la ex agente que afirma que la asambleísta habría intentado torcer la versión de esta ex agente. Santiago Villasañay, Telerama Noticias.